Hola, ¿cómo están? Bueno, acaba de finalizar Atlético Tucumán frente a nosotros. La verdad que, como siempre digo, banco a los pibes y banco a tebes siempre. Los banco. Por ejemplo, hoy no me gustó que un jugador experimentado como el chino Benítez el Cholo Benítez se haga expulsar y nos deje con 10 jugadores. Pero bueno, son cosas que pasan en el partido, pero estaría bueno que no ocurra eso. Luego pasó de todo, porque el gol que le anulan a Atlético Tucumán en el primer tiempo, que uno dice, uy, qué cagado, hicimos el gol y no hacen el gol. Bueno, lo anularon, bueno, seguíamos ganando 1 a 0. Bueno, nos empata Atlético, cuando nos quedamos con 10 jugadores. Y luego en el final el penal, que todos pensábamos que iban a revisar a ver si expulsaban a un jugador de Atlético Tucumán y terminó siendo penal para Atlético Tucumán. Obviamente fue un penal, fue bien el penal. Y bueno, Gaspar Servio lo termina atajando. Y el partido terminó, 1 a 1, ¿no? Ahora quiero hablar un par de cositas. Varias cositas que dejó este partido. Bueno, primero, 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 primero. Gaspar Servio comentó, lo pueden ver ahí en ESPN, cuando termina el partido, que el jugador que le pateó a Atlético Tucumán se le acercó como a chicañar. Ustedes no pelean por nada, nosotros peleamos el campeonato. Atletico Tucumán. Atlético Tucumán. Bueno, no vale la pena ni decirte nada, Atlético Tucumán. No sé si habrá algún hincha mirando porque... Atlético Tucumán. Atlético Tucumán. Creo que te pasaste maño en la B que en la A, ¿no? Atlético Tucumán. Venir a... Atlético Tucumán. No, no pasa nada. Está todo bien. Sí, sí. En torneo que viene o no, te va a la B. Si viví bien la B. Bueno, así que... Pero que te vengase el agrandado. Atlético Tucumán. Bueno. Esa es una. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Mañana, Azaro, más que nunca con la estampita de Vecchio. Más que nunca con la estampita de Vecchio, Azaro, mañana. Más que nunca con la estampita de Vecchio porque parece que... Bueno, parece que no... Que se le complicó un poquitito el campeonato, ¿no? Azaro. Así que con la estampita de Vecchio mañana todos los hinchas de Racing. Y otra cosa más. ¿Qué pasa si mañana Racing Club empata? ¿O no gana? Y el miércoles Boca, el miércoles juega, cuando juega el partido suspendido con gimnasia, gana. Y luego juega contra Nieuels en cancha de Neuvel. ¿Puede ocurrir que Boca le dé la vuelta olímpica en la cara a Neuvel? ¿Te imaginas que Boca te dé la vuelta olímpica en tu cancha otra vez? Porque ya te la dio. El tema es así. El tema se trata de las generaciones. Yo tengo un amigo que a mí me dijo... A mí lo que me importa es el presente. Cuando nos ganaron el anterior clásico. ¿Qué me iba a decir si le ganábamos 100 clásicos? A mí lo que me importa es el presente. Bueno, hablemos del presente. El presente dice esto. Que no nos ganan nunca. Que hace 15 años que no nos ganás en tu cancha, Neuvel. El presente marca que te eliminamos y que salimos campeones. ¿No es cierto? ¿Quién fue el último campeón? Central. ¿Quién te eliminó? Central. ¿Quién hace 15 años que no puede ganar en su cancha de los galos un clásico? Ustedes. ¿Quién ganó dos clásicos de los últimos 20 clásicos? Ustedes. ¿Y si ahora Boca le da la vuelta en su cancha? O sea, es toda una generación de Neuvel. Toda una generación de Neuvel que habla del pasado. Porque el presente es pésimo. Por más que Central esté como esté. ¿No es cierto? Que la está peleando. Pero el torneo que viene va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Se sabe que va a cambiar todo el torneo que viene. Está todo totalmente claro. Ya van a ver. Pero. Que te llegue a dar la vuelta a Boca en tu cancha. Y los hinchas de Racing. Si no salen campeón. Agarren la estampita de Vecchio. ¿Y saben a dónde se la pueden meter? La estampita de Vecchio. ¿Saben a dónde se la pueden meter los hinchas de Racing? Así que bueno. Racing te puede quedar sin campeonato. A Neuvel le pueden dar la vuelta en la cara. Ahí en la cara. A toda esta nueva generación. ¿Viste? Que te hablan de que salieron campeones en cancha de Central y ni existían. Porque ya murieron todos. Murió toda esa gente. Esta generación. Toda esta generación. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así que bueno. Esto es lo que les quería decir. Les mando un saludo por supuesto a todos los hinchas de Central. A todos los hinchas de Central. A los hinchas de Central. A todos. A todos. La verdad que cada vez que voy a la cancha, cada día me hacen sentir mejor. Voy desde los cuatro años, pero ahora me hacen sentir espectacular. Así que se los agradezco a todos los hinchas de Central que en la cancha me miman. Me miman. Así que bueno. Los amé desde siempre, pero ahora que nos vamos como conociendo cara a cara. Y conocen quién es la persona que está detrás de la página. Los amo más que nunca. Gracias, gracias por ese cariño, canalla. Somos todos, estamos todos unidos. Estamos por todo el mundo. Somos una plaga. Qué lindo que sos, Central. Qué lindo que sos, Central. Le tengo que dar las gracias, bueno, a la persona que me hizo de Central, que fue mi viejo. Mi tío también me acompañaba. Mi abuelo también me acompañaba. Fue todo un combo. Pero bueno, mi viejo fue por ahí el principal que me hizo este legado. Porque afortunadamente yo... Mirá, este escudo es azul y amarillo y tiene seis estrellas. El de Newell, verdadero, acá tiene la bandera de Inglaterra. O sea que, menos mal que no me hicieron hincha de Newell porque no podría llevar nunca en la vida una camiseta que tenga el escudo de Inglaterra. Busquen en Google a todos los que estén mirando esto, que sean hinchas neutrales. Busquen en Google escudo verdadero de Newell. Busquen eso en Google escudo verdadero de Newell. La bandera de Inglaterra. Traidores a la patria totales son ustedes. Pero bueno, saluditos a toda la gente canalla. Nos vemos el próximo partido porque ahora jugamos con River. Nos vemos el próximo partido. Que por cierto está lindo que entre TV ahí al gallinero. ¡Suscríbete al canal!